Hoy voy a romper la discoteca bailando Hoy voy a romper la discoteca bailando Sudando hasta las seis de la mañana Sudando hasta las seis de la mañana Hoy voy a romper la discoteca bailando Sudando hasta las seis de la mañana Bien apretado con alguien sin que me suelte Zumba lo que viene muy fuerte El país me llama